La discusión del debate, si vamos a estar en un estado que fomenta la exportación o la expropiación. Y la política del gobierno es directamente apropiarse no solamente de Vicentín, sino de muchas otras empresas. Mientras él está ocupado de la peste y de esta idea que le lleva una senadora, la vicepresidenta cabalga a rienda suelta. El área metropolitana bonaerense es un mismo entramado epidemiológico, social, demográfico. Lo que ocurre en una jurisdicción dentro de la provincia, dentro de cada uno de los municipios, que es muy diverso, y lo que ocurre en la ciudad siempre es diferente. Las decisiones que hay que tomar tienen que ser decisiones en conjunto. Coordinar no necesariamente es que hay que tomar exactamente la misma decisión en la ciudad que en cada lugar del conurbano. ¿Por qué no utilizábamos los recintos hospitalarios de Argentina? Ya no sabemos qué otras medidas adoptar o tomar. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Conrado Stoll. Conrado es médico, es neurólogo, médico neurólogo. ¿Cómo estás, Conrado? ¿Cómo estás, José? ¿Cuántos papers llevas leído del tema coronavirus? No sé, demasiados. ¿Más de 100 por lo menos? Demasiados. No, sí. Hoy en día podés bajarlos, los tenés. Es muy interesante, es apasionante. Una enfermedad que afecta a todo el organismo, mucha neurología, ACV incluso, que es lo que hacemos nosotros en nuestra práctica. Así que es triste y al mismo tiempo interesante desde el punto de vista médico. Conrado, hablabas de las 3C del corona. ¿Qué son? Sí, 3C, y ese era el título, quizás deberíamos haberlo llamado las 5C. Control de la cuarentena, ahí tenés 2. Las otras 3 son lo que se vio que puede controlar la pandemia. Porque el punto es, apliquémoslo, hagámoslo práctico. Aumentan los contagios día a día. ¿Qué estamos haciendo para controlarla? ¿Qué se debe hacer? La idea es aliar en todos los lugares se ha aplicado. Pero en Japón, con poco testeo, aplicando estrictamente las 3C, es que controlaron la pandemia. ¿Cómo es? Uno, concentración. La primera C. La primera C. Y el ejemplo paradigmático es Bérgamo. El partido de Atalanta-Valencia se junta un tercio de la ciudad de Bérgamo, literalmente, en el estadio. Y ¿sabés lo que pasó? La mayor mortalidad en el planeta. Se extuplicaron la cantidad de muertes. Cuando vos contuplicás la cantidad de muertes de un lugar, de una ciudad, eso es hambruna o guerra. Y pasó en Nueva York y en la ciudad de Guayas, en Ecuador. En Bérgamo fue 6 veces. Concentración, C, dispersa el virus. La segunda C es cerrado. En un ambiente cerrado se tiende a transmitir más. Pasó en Corea. Un servicio religioso, en un piso, en un rascacielos, piso 20, 30, un contagiado. Centenares de contagiados a partir de ese servicio. En un lugar sin ventilación, hemisferio norte, invierno, etc. Es de las enfermedades que son tan contagiosas. El sarampión. Vos metés a alguien con sarampión en un cuarto. Lo sacás. Y el cuarto queda cerrado 2 horas. Metés 5 personas, los 5 se van a contagiar. Son muy transmisibles. Si está cerrado y no está ventilado, se van a contagiar. La tercera es contacto. Así pasó en China. Las familias se contagiaban más. Es más lógico que se contagien entre las familias que coexisten y cohabitan y tienen estrecho contacto todo el día. Y el contagio es del 40% en una familia. No se contagian todos. ¿40% es el contagio? El riesgo de un contagio en una familia. Te quiero decir que cuando está sintomático, ese miembro de la familia que se infectó en algún lado, bueno, nadie sabe. Y siguen comiendo juntos y siguen haciendo cosas juntos, pero no se contagian todos. Se contagia el 40%. Mientras que si vos tenés un contacto más casual, nosotros acá separados, un ratito conversando, es menos del 5%. Entonces, ahí tenés lo del contacto intensivo y por qué lo de la distancia y poco tiempo de interacción. Por último, vienen los súper contagiadores. Porque además, depende de quién está, y hay un fenómeno genético, biológico, en que hay personas que tienen mucha más carga viral, tienen mucho más virus, incluso siendo asintomáticos. Vos mirás un mililitro de sangre y tienen muchas más copias del virus. Entonces contagian más a mucha más gente. Los súper contagiadores se llaman. Entonces, eso pasó. Ya escuchamos todos de los funerales, los cumpleaños, el asado, el baby shower, en todo ese tipo de eventos... Y los casos anecdóticos. ...que se dispersan, un pequeño brote. Entonces, ahí tenés toda la C, el súper contagiador, que hay lo opuesto también, ¿no? En el estado de Luciana, en Estados Unidos, la primera mujer contagiada, era una mujer norteamericana, pero de origen chino, venía de visitar a su familia en Wuhan, llegó contagiada, primera infectada en Luciana, lo contagió al marido. Pero buscaron los 370 contactos de esa mujer, no hubo uno solo que se enfermara. O sea, lo opuesto de un súper contagiador. Ahora, vos tenés alta concentración, alto contacto, ambientes cerrados y un súper contagiador, eso es una explosión. Y acá viene el punto clave. ¿Dónde pasa eso? Hay un editorial de la revista Lancet de esta semana que habla de la exclusión social, de la pobreza, de la mala infraestructura. Donde este en el mundo entero existe, y en nuestro medio, las favelas en Brasil, 13 millones de personas, vos nombrabas hace un rato el AMBA, 30% de la población de Argentina, 350.000 personas en la capital federal nada más, que viven en esas condiciones en que no pueden evitar las 13, que están muy concentrados, no tienen espacio para ventilar varias personas en un cuarto, y el contacto es estrecho. Ahí se van a generar los mayores brotes que se extienden al resto de la población. Porque aparte se aplica, y lo hablábamos en esa nota, ese principio de Pareto, en que en todas las pandemias el 10 a 20% contagia el 80% restante. Entonces vos tenés que ir a ese lugar, a atacar ese lugar. Conrado, cuando uno ve esta combinación que tenés vos de médico, y también de conocer nuestro cerebro, se está dando una particularidad y es que estamos hartos hoy. Muchos por necesidad, que dicen tengo que reabrirme el negocio, muchos por situación de encierro, mucha gente grande que está harta de no ver a sus nietos, y por otro, la contradicción que es que estamos entrando en una zona mucho más peligrosa. ¿Cómo se combina esa sensación, sobre todo en nuestro cerebro? Bueno, se aplica a todo lo que decís. Hay lo que se llama, con nombres formales, claustrofobia emocional. Hay lo que se llama, vos lo describías con palabras más simples y mejores, fatiga de crisis. La gente llega a un momento que pierde el miedo. Entonces, hay un agotamiento sin duda, y por eso cuando se hablaba de volver al principio, por eso la idea era el pensamiento lateral. No, tenemos que tratar de controlar la pandemia, no decir volvamos al principio. Pero ya sabemos que el aislamiento funciona. Hicieron un cálculo ahora en el Colegio Imperial en Reino Unido, y calcularon que en Europa, en 10 de los países, se evitaron 3 millones de muertes por el aislamiento. La máscara, que con vos fuimos los primeros acá en mostrarla, el uso de máscara y el jabón, baja 50% del contagio. Entonces, sabemos que esas medidas son muy efectivas. Pero esto es combinado, es una enfermedad muy complicada, una pandemia es algo muy complicado. Un virus que en un mes y medio llegó de Buján a Buenos Aires, es suficientemente complicado. Entonces, no podés hacer solo aislamiento, solo testeo. Y mucho menos el aislamiento que aquí duró, ¿cuánto? ¿Dos, tres semanas estricto? Esto es más que relativo actualmente. Y el testeo siempre fue bajo. Pablo Fernández Blanco tiene una pregunta para hacerte. Doctor, en algún momento se va a levantar la cuarentena. Ahora, una vez que se levante la cuarentena, ¿los argentinos vamos a tener que convivir con este fantasma de que puede volver el aislamiento? ¿O la idea de aislamiento va a quedarse con nosotros hasta que efectivamente aparezca una vacuna, se produzca en grandes cantidades y encima nos la apliquemos todos los que podamos? La idea, Pablo, es que se pudiera levantar la cuarentena para el sector económicamente activo que puede mantener distancia, que puede no estar en un lugar concentrado, que puede no tener contactos estrechos. Eso es reactivar la economía. Y como yo decía, ir a controlar la pandemia en los lugares de exclusión social, de pobreza. Si hay alguna villa, se han nombrado muchas, muy populares. Empezó la 31 hace semanas. Pero si hay alguna en que no ha habido contagio, si tiene cloacas, ¿se está estudiando si hay virus en el agua de la cloaca de esa villa, de ese barrio pobre, para saber ya que hay infectados antes de que aparezcan los primeros infectados? Entonces, bueno, vamos a tu escenario. Se levanta, lo cito a Fauci, que dijo que es probable que hayan brotes. Y pensar que en Estados Unidos están entrando al verano. Y él dice, van a haber brotes. Entonces, es verdad que va a ser una normalidad totalmente distinta. Y ya los que vaticinaban que iba a durar 70 días o que esto era un refrio, creo que a todos nos queda bastante claro que ni duraba 70 días ni es un refrio. Conrado, la última, y te agradezco mucho que hayas venido y que estés aquí con nosotros. La idea de hibernación, ¿no? Porque se hablaba de confinamiento. Tengo dos preguntas para hacerte. Una que tiene que ver con Chile, que pasa de una idea de confinamiento, Santiago, a una idea de hibernación porque sus hospitales están al 95%, lo decía recién nuestro corresponsal. ¿Qué opinión te merece eso? Una idea de fase, una potenciada. Ahí tenés lo que hablábamos de cómo esto es multifactorial para poder controlar la pandemia. Porque ellos hicieron muchísimos test. 40.000 por millón. Nosotros estamos en 5.200 por millón, siendo ellos 19 millones de personas. Y sin embargo se les escapó y el presidente lo dijo, Piñera lo dijo, no supimos aislar a los contagiados, no supimos aislar a los contactos. Pensá, hoy 1.400 infectados en Argentina, 20 a 30 contactos por cada uno, ¿cuánta gente estás hablando? Que tenés que aislarlos a todos. 20.000 personas por día para aislar, evidentemente es muy difícil, se te va de las manos. Entonces ellos saturaron el sistema de salud y, por otro lado, llaman la atención algunos números, ¿no? La cantidad de muertes es mucho mayor que nosotros. Pero al mismo tiempo, fíjate vos, ellos creo que están en 170.000, 180.000 infectados. En Perú, 220.000. En Brasil, casi un millón de infectados. Pero la cantidad de muertes es mucho menos que lo que pasó en el hemisferio norte. ¿Será la temperatura? ¿Hay una diferencia por eso? ¿Hay algo especial que pasa acá? A pesar de esto, tiene saturado el sistema de salud, ese es su problema grave. Conrado, muy cortita la última. Una pregunta que se hace muchos es que el tema de los muertos de este año, digo, ¿es distinto por corona? ¿Hay más, menos, igual? El CDC dice que se están subcontando. Bélgica lo mostró, que tenía una letalidad del 16%, pero dijeron, no es que tenemos tanta letalidad. Es que estamos contando los que tienen el test hecho y a otros los llamamos COVID, aunque no tengan el test. No hay autopsia, no todo el mundo sabe del test. Hay mucho más COVID contagiados y muchas más muertes de las que se piensa. Entonces, para contarlo bien, tendría que ser un criterio mucho más amplio. Pero, ¿cómo hacés? Vos sabés, en los últimos cinco años, cuánta gente se murió en este mes, por día. Entonces, suponete que se murían 100 personas por día en la capital federal los últimos cinco años en este día. Si hoy se murieron 150, vos ves la mortalidad de la capital para este día, 150. Pero te dicen que hay 10 de COVID, y esos 40 que son. No hay 40 más que murieron por infartos o ACV o cáncer. Evidentemente, esa diferencia que se ha visto en muchísimos países es que no estás contando todas las muertes de COVID. Eso es lo que hay que buscar. Gracias, Conrado. Gracias a vos, José, por la invitación. Y ahora vamos a saludar a José Pepe Nunes. Otro lujo. Cuando mirás una hora de Mesa de Chica, te llegas mucha información. Vamos salpicando, ¿no, Pablo, Alfredo?